¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdón, de Jaime, estamos seguros de que va a tener mucho éxito con la participación no solo de colegios particulares, sino también de colegios nacionales. Entonces, esperemos de que tenga mucho éxito y contamos con todo el apoyo de ustedes. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, Cristian. Esteban, usted si quiere decir, no sé si quiere dirigirte un poquito para que explique cómo ha sido la convocatoria para esta primera edición. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer el apoyo de todas las instituciones educativas para que sus equipos puedan estar presentes en esta primera copa del ICRANAS. Y así mismo, agradecer a los profesores, que son directamente los encargados en la preparación y presentación de estos equipos. Bueno, ha sido una convocatoria en un lugar abierto, dando la oportunidad tanto a los colegios particulares como colegios nacionales, que creo que es una política que nosotros tenemos que implementar el deporte en nuestra niñez, y que los chicos puedan tener una alternativa más de la práctica de su deporte favorita. Gracias, Esteban. Bueno, con por lo que se ve ahora, primero a los profesores se les ha entregado una carpeta. Vamos a hacer el sorteo y la distribución de las series para ver cómo se va a desarrollar el torneo. Bueno, finalizado este sorteo, capaz de llegar a una pregunta de reglamento, pero yo prefiriría que lo hagan después para que la conferencia sea más corta y más efectiva. Y después vamos a pasar a un sorteo de dos camisetas del ICRAN y de dos balones Vinibol Pro, que es la empresa que nos está apoyando con relación a los balones. Acá a la izquierda tiene todo lo que es de los premios para los chicos. El trofeo más grande es para el primer lugar, que va acompañado por una bolsa roja del ICRANCH, y el segundo lugar, el trofeo un poquito más chico, que va acompañado de unas bolsitas ISM verdes. El primer lugar se va a llevar cinco balones, tanto de dama como de varones, y el segundo lugar se va a llevar dos balones para el colegio. Y esa camiseta blanca que está ahí, eso es para los partidos finales, para el mejor arquero, al que le hace menos goles, y para el que hace el primer gol. Porque si a OXI, para el mejor jugador eso entra en discusión. Entonces es para el que hace el primer gol, y al que le hace menos goles. Este, voy a iniciar el sorteo, y después están invitados a un coffee break para ir a conversar y cambiar de día. Cualquier pregunta relacionada con... Esta mañana se está anunciando a una revista Copa del ICRANCH, que contempla ocho equipos en la categoría 2014. Sobre el fútbol 7, que se llevará a cabo mañana, 26 de octubre, a las 8 de mañana, en el campo de partida del colegio Max Ulley, en la ciudad de la equipa. Como arpeguimos en la Copa del ICRANCH, se contempla ocho equipos en la categoría 2014. La primera supervivención directa por series, de que defiende al campeón de cada categoría, categoría 2014 damas y categoría 2014 varones. Para ello, han de que hacer a cabo encuentros entre los colegios de esta ciudad. Y los campeones reciban trofeos, medallas, productos del ICRANCH y balones de fútbol, como se ha detallado también, ¿no?, en torno a esta situación. Así que, amigos, el día de mañana, 8 de la mañana... Vamos a ver el tema de los sorteos de los partidos que se van a estar llevando a cabo mañana, 26 de octubre. de la República Federal Alemana, de los esfuerzos de Santa Rosa de Lima, y Sagrado Horacio. Son seis equipos de damas. Seis equipos de damas. Vamos a conocer también cuándo van a ser los partidos, en lo que es el tema de lo que es la categoría damas. Y el número que salga, ustedes los profesores lo ponen en la columna de la red. Esto está en la segunda opa de la cartera que se le salga. ¿Ese que ocurre es el primero? De la sal. De la sal. Entonces, de la sal y sale con el 5. ¿Segundo jurídico de última? No, no, hasta ahí. Mariano J. Valdivia. Mariano J. Valdivia. Contra. Seis. República Federal Alemana. República Federal Alemana. Vamos a ver este partido, también ya se está decidiendo las fechas que van a ser el día de mañana. Tres. Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Vamos a ver quién va a ser, ¿no? Aquí enfrente. Cuatro. Sagrado Corazón. Sagrado Corazón, vemos justamente, ya conocemos, ¿no? El orden de partidos que se han estado llevando a cabo. Dos. Entonces, ¿cuáles son los números que le corresponden? En la siguiente página están las series, y en la última página está el texto. Entonces, ¿cuáles son los números que le corresponden? Y en la siguiente página está el texto. El asalle, cinco. Luna, la asalle, uno. Mariano J. Valdivia, seis. República Federal Alemana, tres. Santa Rosa de Lima, cuatro. Sagrado Corazón, dos. Ok, ahora pasamos al soltero de varones. Hay un colegio que ha pedido, si veremos en el segundo turno, que es, ¿cómo son estos colegios? pleno y esclavas desgrada ya, entonces a eso, ahora el colegio lo vamos a sembrar en la serie D en el segundo acto que empieza a las 10 de la mañana entonces el número 10 ¿cuál sería? alisar el pleno el número 11 colegio, esclavas desgrada esclavas desgrada y justamente se hizo partidos de esta manera, ya si ha sido un partido también, este pedido de estos colegios tanto esclavas como también el colegio de Alexandra Fleming 3 4 5 6 estamos viendo justamente 16 equipos 16 equipos 10 equipos en varones y 6 equipos en damas 9 12 y aquí empezamos con el mismo orden 6 vemos el número 3 3 3 3 Julio Setello 2 Julio Setello contra el 2 Julio Setello va a iniciar el primer partido contra 6 Mariano Valdivia En segundo partido, Mariano Valdivia Cuatro Mariano Valdivia contra Mariano Valdivia El anfitrión Se enfrenta a ese colegio, Mariano Valdivia Cinco Padre Damian Padre Damian Nueve República Federal, Alemania Vemos de esta manera como se hace el sorteo No justamente estos partidos Dos San Francisco y Asís Vamos conociendo también los encuentros para mañana Veintiséis de octubre San Jerónimo Ocho San José Uno Santa Rosa de Lima Este, ¿qué va a hacer si puedes? Recibo los números Particoriano A fundar de la carpeta Colegio Alexander Fleming Diez Colegio Una Castaí Tres Colegio Esclavas del Sagrado Corazón Once Colegio Julio C. Tello Dos Colegio Mariano Valdivia Seis Colegio Maxule Cuatro Colegio Padre Damian Cinco Colegio República Federal Alemania Nueve Colegio San Francisco Y Asís Doce Colegio San Jerónimo Siete Colegio San José Ocho Colegio Santa Rosa de Lima Uno Entonces En la última hoja La serie A B Y C Juegan el primer turno Y arranca a las ocho y media de la mañana Y la serie D de marones A y B de damas Arranca a las diez de la mañana Esa es la hora de inicio Por supuesto Tiene que estar unos quince minutos antes Para editarse en el campo Este Ahora De mañana en el campo deportivo de Comaxule Este fue dos siete No que indicaba Una duda Encantado de Responder De esta manera Terminó la conferencia de prensa Buenos días Don Jaime Los deportivos de Arabia y Arabí La motivación De realizar O cuál es El fundamento Para poder realizar Este tipo de torneos En Arequipa Y en TACNA Y cómo se seleccionaron A los colegios Muchas gracias La selección La hace Esteban Este es un festival de fútbol Este es un torneo deportivo Recreativo No tanto Llegando a un nivel competitivo Este es algo Para que vaya la familia A disfrutar Un buen momento Viendo a sus hijos Hoy en día El fútbol En las redes sociales Está demasiado agresivo Nosotros lo que tenemos que hacer Es mandar un estaje Formativo No puede terminar No puede terminar Todo en broncas En peleras De esta manera Para que para los amigos Se están usando Esta primera edición En la Copa Belly Crunch Que se juega Mañana 26 de octubre 8 de mañana Desde la noche de la mañana En el campo De la Copa Y ya está Hace poco De sorteo Los colegios También Recordemos Son 12 equipos En la categoría Vargas 6 equipos En la categoría De la mesa Gracias Conocer Muy bien Gracias Con la invitación De la conferencia De la empresa Soy el director En la opción En el de crítico Quería saber Cada equipo Cuánto ha pagado Para inscripción Y la forma Se les va a dar La camiseta O cada equipo Con su implementación El costo de inscripción Es gratuito No existe El costo de inscripción Simplemente Tiene que Enar una ficha De buena fe Con los nombres De los 10 chicos Entre el náhuatl Y el delegado Los chicos van Con los bolillos Van con su uniforme En el caso Que haya semejancia De colores Delicrán De franchilita Unos chalecos Para que se van a jugar Esta es la información Que compartimos Esta mañana Desde la conferencia De prensa Nos han anunciado Esta primera edición De la copa Delicrán Esta es la información Que compartimos Con ustedes Esta mañana Volvemos con más información